Su, 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 si te quisiste que llame Kung Fu, pateo tu malicia con lirica ninjizu Para que veas aguanta presión super mortal, Winchester y el mal vino a matar, mi valla Porque la envidia se esconde detrás de saludos, cuando en realidad ella quiere dañarte Quiere matarte, el bizcoche tan grande puede dividirse, pero hay uno siempre que quiere ambicionarse Quiere matarte, hay guerras entre familias por envidia, imagínate gente que no lleva tu sangre Quiere matarte, la envidia dice cuando te has echado pa'lante, que tu ni te acuerdas ya de los sobres Quiere matarte, no te me pisas de luto, todavía no soy de punto, muerte llega en un punto Todavía no me he ido de este punto, no te me pisas de luto, todavía no soy de punto Muerte llega en un punto, todavía no me he ido de este punto ¿Cómo ellos se esconden? ¿Cómo ellos se esconden? Cuando vengan a Lo que vuelve loco, lo que ellos quieren subirán cuenta Lo que con tiempo lograron su meta, y ahora todo es suerte Tobillo se esconde, Tobillo se esconde, cuando venga yo aquí Están todos echados por hoy, Tobillo se esconde, Tobillo se esconde Es el camino de tu miración con mi chiste, no me sé Ten cuidado cuando sales a la calle, está pa' que le envidien lo más importante En cualquier lugar tú eres suerte, y es que hay que ser un zorro en la calle No se me pisa de luto, todavía no soy difunto Mal de ayer que en un punto, todavía no me he ido de ese mundo No se me pisa de luto, todavía no soy difunto Mal de ayer que en un punto, todavía no me he ido de ese mundo O contra el que habla de espaldas y nunca de frente Y nunca se atreve a hablar como un hombre Yo voy pa'lante Contra los falsos amores que dice Querete Y todo ese amor lleno de falsedades Yo voy pa'lante A todo aquel que no ayuda y le gusta juzgar Y no pide por una, te da vista del padre Yo voy pa'lante Yo le digo a todo el mundo que yo voy pa'lante Porque esa envidia me motiva a seguir Yo voy pa'lante Como ellos se esconden, como ellos se esconden Cuando vengan ayer que todo se llana, pobre Lo que ellos se esconden, lo que ellos se esconden Es el domino y combina siempre con un chate Lo que ellos se esconden Tú, tú, tú Te pateamos con líricas, cusas, violencia Ha, 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 ha Ha, ha ¡Suscríbete al canal!